Buenos días. Agradecemos su presencia en este webinar de Universidad Leavitt. El día de hoy nos acompaña el Dr. Eduardo Arias y nos presenta el tema Tomografía de coherencia óptica y sus usos en intervención coronaria. Bien, las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos íconos, uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda pueden agregarlas dando clic en el ícono mencionado. Al finalizar la ponencia se da respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos. A continuación cedo el micrófono al Dr. Arias. Hola, buenos días a todos. Saludos en esta mañana en la Ciudad de México y agradezco mucho la invitación para hablar unos cuantos minutos sobre la tomografía de coherencia óptica y sus usos en intervención coronaria. Yo soy Eduardo Arias, cardiólogo intervencionista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y voy a apagar mi cámara para poder avanzar en la plática. Nuevamente muchas gracias al equipo de Leavitt y al Dr. Rebón que me invitó a dar esta plática. Y bueno, vamos a hablar un poquito de tomografía de coherencia óptica. Vamos a hablar de los principios físicos. A final de cuentas la tomografía de coherencia óptica no es algo tan nuevo. Se viene desarrollando desde 1990 en el área de la oftalmología para evaluación de la retina. Y ahí fue avanzando poco a poco hasta el año recientemente, tendrá cinco, seis, siete años, en los que ya empieza a utilizarse en evaluación de coronarias como imagen intravascular. Sus principales características, a diferencia del ultrasonido intracoronario, el ultrasonido intracoronario depende del sonido, mientras que la tomografía depende de la luz, de dos rayos de luz que van hacia el objetivo y otro va hacia un espejo y que se juntan, se unen y llegan al detector. Y a través de esta percepción de la luz es como se genera la imagen. Entonces la tomografía es un método de imagen que depende de luz. Depende de luz y por lo tanto nos da una altísima resolución, aunque su penetración no es tan grande como la de la tomografía. La penetración de la tomografía es de 2 a 3.5 milímetros y el aibus es unas dos o tres veces mayor. Sin embargo, la alta resolución de la tomografía le dan un poquito más de ventaja en cuanto a imagen y caracterización de las placas sobre el ultrasonido intracoronario. Hay dos conceptos muy importantes que hay que tomar en cuenta para poder hablar el mismo idioma. El primero es el backscattering o la retrodispersión. Es la reflexión de la luz que regresa en la misma dirección en la que fue dispersada. O sea, es qué tanto podemos ver del vaso hasta lo más lejos, las tres capas del vaso y todavía más. Qué tanto backscattering hay. Y la atenuación es cómo va perdiendo la luz, la intensidad a medida que va transitando por los tejidos. Entonces las placas pueden tener una alta atenuación o una baja atenuación o pueden tener un backscattering alto y un backscattering bajo de acuerdo a sus características. Finalmente, lo que hace la tomografía es que mide el retraso, la reflexión y el cambio de intensidad de la luz. Y este es el equipo que tenemos. Este es el equipo que tenemos, el Light Lab, con la sonda Dragonfly, que se conecta a la consola con la fibra óptica. Es de 135 centímetros, es hidrofílico. La punta es de 2.7 French. Hay que curgarlo con medio de contraste puro y es compatible con guía 0.014. O sea, como cualquier balón de intercambio, es de muy rápido intercambio, un par de centímetros y ya tenemos la guía del otro lado. Es muy fácil de avanzar. Y la única condición, a diferencia del ultrasonido, es que requiere un ambiente libre de células rojas. Entonces, tenemos que intercambiar la sangre por medio de contraste. Se pueden utilizar otras soluciones, pero lo que se ha visto que da la mejor imagen es el medio de contraste isoosmolar. Entonces, para entrar ya un poquito en materia, quiero que sea esto una charla muy práctica, cosas que se puedan llevar más que teoría y cargas gigantes de evidencia. Me interesa que se vayan con conceptos muy claros y prácticos para la vida diaria. Entonces, la anatomía normal de la tomografía, con la tomografía, pues podemos ver el vaso, como dijimos, con muy alta resolución y podemos ver tres capas. Podemos ver la íntima, que es de alta intensidad, es esta flecha verde, vean los 360 grados, es intensa, es gruesa. Y a continuación, yendo hacia afuera, está la media, es de baja intensidad, vean cómo es un halo oscuro, negro, grueso también, eso es la media. Y la unión entre la media y la adventicia es la membrana elástica externa, que nos va a servir para hacer mediciones del diámetro del stent, incluso para medir el tamaño de los stents. Entonces, vean cómo en una tomografía normal podemos caracterizar muy bien los tres, las tres capas. Y aquí en la imagen de la derecha con un asterisco, pues está la guía. Eso siempre vamos a ver, siempre vamos a ver ese artefacto de la guía. Y vamos a hablar de los tipos de placas. Entonces, el primer tipo de placa es la placa fibrosa. Ahora, tomen en cuenta que es muy difícil encontrar solamente un tipo de placa en la enfermedad aterosclerosa. Es muy variable. Podemos encontrar combinaciones de placas fibrosas, placas fibrolipídicas, placas fibrolipídicas con calcio y con trombo. Entonces, es muy variable, pero hay que saber identificar cada segmento y eso haremos cuando revisemos ahorita algunas tomografías que hemos hecho. Entonces, las placas fibrosas son placas ricas en colágeno, tienen una señal homogénea, se ven, tienen atenuación baja. Eso quiere decir que son brillantes, permiten que pase la luz. Por lo tanto, también la retrodispersión o el backscattering es alto. Vean aquí una placa excéntrica que está más o menos entre las 5 y las 10, tomando en cuenta las manecillas del reloj, entre las 5 y las 10 hay una placa excéntrica de señal muy homogénea. No se ven tantas diferencias en la atenuación, en la intensidad de la señal. La atenuación es baja porque permite que pase la luz. Podemos ver incluso la media. La retrodispersión es alta, nos deja ver todo el vaso y se caracterizan estas placas fibrosas por ser placas brillantes de señal intensa. Ahora, hablando de otro tipo de placas, la placa calcificada. Bueno, sabemos que es normal que las placas, conforme van avanzando en el tiempo y conforme se va dando el proceso de inflamación, pues se va acumulando calcio dentro de la placa aterosclerosa y las calcificaciones grandes generalmente se asocian a síndromes coronarios crónicos, mientras que las micro calcificaciones, las cuales podemos ver mejor con histología virtual por ultrasonido, se asocian más a placas vulnerables. Pero la tomografía nos permite definir calcificaciones dentro de las placas y se caracterizan por ser señales heterogéneas, pero muy bien delimitadas. Tienen atenuación alta, o sea, va perdiendo la luz a medida en que pasa a través del calcio y la retrodispersión es baja, no permite que pase la luz hacia el fondo. Entonces, se caracterizan por placas de baja señal bien delimitadas. En el ejemplo de la izquierda, en el primer ejemplo, vean cómo igual entre las 5 y las 8 hay una placa calcificada, bien delimitada, de atenuación alta, o sea, está atenuada, es baja su señal y la retrodispersión es baja, no podemos ver más allá. Vean la diferencia a las 12, a la 1, podemos ver la íntima y podemos ver la media, pero justo donde está esta placa calcificada no podemos ver nada más. En el ejemplo de en medio, es un arco de calcio, casi de 360 grados, vean cómo está muy bien delimitado, la atenuación es alta, se ve menos brillante, se ve menos intenso y no deja ver más allá, ¿no? Entonces la retrodispersión es baja. Entonces, así es como identificamos las placas calcificadas. Y el tipo de placa probablemente más importante o la que más impacto puede tener en nuestra toma de decisiones y en el pronóstico del paciente son las placas lipídicas. Entonces, la tomografía tiene la capacidad de identificar estas placas ricas en lípidos o de núcleos necróticos y son placas con una señal heterogénea, acuérdense cómo las placas fibrosas son homogéneas, son brillantes en total. Estas placas lipídicas son heterogéneas, tienen los bordes mal definidos, a veces es difícil, se comportan muy parecido a las calcificaciones, pero las calcificaciones se pueden delimitar muy bien, como vimos en los ejemplos pasados, y a veces las lipídicas tienen bordes mal definidos, no es tan fácil identificar de dónde a dónde van, tienen atenuación alta, o sea, se va perdiendo mucha de la luz conforme pasan a través de estos lípidos, y la retrodispersión es baja, tampoco permiten ver la media, no permiten ver el vaso. Vean estos ejemplos, el ejemplo de la izquierda es una placa excéntrica, lipídica, con un core lipídico, un núcleo lipídico, que podemos ver entre las 12 y las 3, más o menos, las 2, las 3, vean cómo es una señal de atenuación alta, es una señal baja, no podemos ver en su interior, es heterogénea, y no podemos ver la media, lo que habla de una retrodispersión baja de la luz. Entonces, ¿de qué nos sirve saber si es lipídica? Bueno, estos núcleos lipídicos, o estos núcleos necróticos, generalmente se asocian, o tienen un CAP, un CAP fibroso, y esto es donde entra en juego el concepto del fibroateroma de CAP delgado, y el CAP delgado se define como menos de 65 micras. Si tenemos un CAP de más de 65 micras, creo que estamos en el lado seguro, si es menos de 65 micras, este se ha definido como el límite para decir que una placa tiene riesgo de ser vulnerable. Vean el ejemplo que está a la derecha, vemos un núcleo lipídico que está entre las 11 y las 2, 3, un núcleo lipídico, una placa lipídica, con atenuación alta, de baja señal, con retrodispersión baja, y vean cómo lo que tiene una señal más intensa es la íntima, es este CAP, y justo donde está la flecha, vean el grosor, vean cómo justo donde está la flecha se ve muy adelgazado, y siguiendo las manecillas hacia las 3, 4, se ve un poco más grueso, incluso hacia las 10, 11, se ve más gruesa la íntima. Estas son las placas de riesgo, estas son las placas vulnerables, son las que debemos de vigilar. Entonces, hacemos una tomografía en un paciente con angina crónica estable, pasamos la tomografía, vemos que tiene placas, podemos medir el área luminal mínima, que es muy parecida a la del IBUS, menos de 4 milímetros cuadrados, ya lo consideramos significativo, pero además podemos caracterizar la placa. Entonces decimos, es una placa con área luminal mínima pequeña, con una placa lipídica, con un núcleo necrótico grande, y con un CAP del fibroateroma delgado, porque mide 40 micras. Entonces sabemos perfectamente bien que aparte que es significativa, que le está generando isquemia, es una placa vulnerable, y que lo pone en riesgo de tener un síndrome coronario agudo. Eso no lo tenemos con el ultrasonido, o no lo tenemos tan sencillo de integrar todos estos datos e información con el ultrasonido. Ahora, otras cosas que podemos encontrar en la tomografía, sobre todo cuando hacemos estos estudios en síndromes coronarios agudos, pues son trombos, son masas que protruyen hacia la luz del vaso, no hay continuidad con la íntima, y aquí teóricamente se puede diferenciar entre trombo rojo y trombo blanco. La verdad es que en la práctica son combinaciones, y el único tip importante es que son masas que se ven hacia la luz del vaso, se ven incluso a veces como coliflores que protruyen, hacen sombras, sobre todo si es trombo rojo, como este cuadro apartado F, y el trombo blanco no genera tanta sombra, pero tiene distintas atenuaciones. Los veremos ahorita en algunos ejemplos, verán cómo aparecen ahí los trombos y los mencionaremos. Y obviamente hay artefactos con los que hay que estar familiarizados, hay artefactos de discontinuidad, hay de la guía, está el NURTH, donde se altera completamente toda la imagen, hay artefactos de saturación, y el más importante o el más común es el inciso D, el cuadro D, es la sangre. Cuando no hacemos una adecuada inyección de medio de contraste, hay que siempre tener el cuidado de estar bien canulados, empezar el pull back, y ir inyectando, se puede hacer de forma manual, aproximadamente requiere unos 3, 4 mililitros por segundo, se tarda la corrida generalmente unos 4 o 5 segundos, son 15 mililitros a mano, y si no, también se puede programar con los inyectores, y esto evita que se vea como en el cuadro D, combinada la sangre, en la luz, esta mezcla de sangre con medio de contraste, no nos deja ver o caracterizar bien las placas. Entonces, para qué mensaje que se pueden llevar a casa, pues es este pequeño algoritmo diagnóstico, en cuanto a los tipos de placa. Si podemos ver la íntima, la media y la adventicia, en toda la circunferencia, entonces estamos hablando de una arteria normal, o de una placa fibrosa, ¿no? La placa fibrosa es intensa, permite el paso de la luz, permite el backscattering, entonces, o es una arteria normal o es una placa fibrosa. Cuando hay cambios en la señal, entonces hay que caracterizar dónde están, si están en el lumen, entonces son trombos, blanco, rojo, como quieran, pero si están dentro de la pared, y tienen una alta atenuación, entonces estamos hablando de lípidos, si tiene baja atenuación, puede ser calcio, dependiendo, a veces se mezclan, y a veces es difícil distinguirlos, pero estas son las únicas opciones que hay, la verdad es que no es tan, no es tan complejo. Ahora, un poquito de evidencia, ¿de qué nos sirve hacer tomografía? Bueno, este estudio ya tiene 5 años, es el Illumien 1, ya vamos por el Illumien 4, que está aleatorizando pacientes a tomografía de coherencia óptica contra angiografía, ¿no? Angioplastía guiada por tomografía versus angioplastía guiada por angiografía, pero este Illumien 1 dio el paso para resaltar la importancia de la tomografía en la toma de decisiones. Si ven, antes de hacer intervención, cuando hicieron la tomografía, antes de decidir el tamaño del estén, el 57% de los casos se cambió la estrategia, se eligieron esténs más cortos en un 25%, más largos en un 43%, y un tercio de los pacientes se mantuvo igual que con la angiografía. Y cuando pusieron el estén y evaluaron con la tomografía posterior a la implantación, uno de cada tres pacientes se optimizó, se tuvo que posdilatar, cosa que a lo mejor no se hubiera hecho si nos hubiéramos guiado solo por la angiografía. Entonces, esa es la parte de la relevancia de la tomografía en la práctica diaria. Los Illumien 2 y 3 han comparado la tomografía con el IBUS, han demostrado que no es inferior. ¿Y para qué nos sirve antes de colocar el estén? Bueno, antes de colocar el estén, nos ayuda, aparte de para caracterizar la placa, nos ayuda a medir el vaso. Podemos medir la referencia distal, como en el inciso A. Podemos medir el área luminal mínima, como en el inciso B. Y la referencia proximal, como en el inciso C. Y de acuerdo a esto, decidir el tamaño del estén. Y hay muchas opciones. O hay por lo menos varias opciones para decidir el tamaño del estén. Desde las conservadoras hasta las agresivas. La más agresiva es medir de la lámina elástica externa, o la membrana elástica externa, que es donde termina la media. Y medir de media a media. De lámina externa a lámina externa. Eso a veces puede ser un poquito riesgoso, porque puede haber disecciones, porque puede haber ruptura, y generalmente es el diámetro más grande que se puede poner. Si queremos ir un poquito más a la segura, pues entonces, viendo los diámetros de referencia, escogemos el lumen más pequeño. No el lumen enfermo. El lumen más pequeño, sano, distal, ese es el que escogemos. Digamos que esa es la maniobra más segura, más efectiva. Se puede tomar en cuenta ese diámetro distal de referencia, y agregarle más o menos 0.25, e igual a hacer al final la corrida con tomografía, y optimizar de acuerdo a los hallazgos. Es muy parecido a lo que hacemos en Ibus. En Ibus también se puede hacer la medición del estente de media a media, y generalmente hacemos también las mediciones de acuerdo al lumen, ¿no? Al lumen de la arteria sana distal de referencia. ¿Para qué nos sirve? Después de haber puesto el estente, la tomografía, bueno, nos ayuda a identificar los predictores de falla del estente. La subexpansión, que hay veces confusión en los términos de subexpansión y mala posición. Subexpansión es cuando el estente no puede alcanzar su forma programada, es decir, esta forma esférica, circular, ¿no? Cuando tenemos como en el ejemplo A3, ¿no? Tenemos una imagen más bien elíptica, bueno, entonces ahí podemos hablar a lo mejor de su expansión, o cuando realmente vemos un estente pequeño que no llega a su diámetro, o a su forma, hablamos de su expansión. Mientras que la mala posición es cuando el estente queda chico. Vean, en el ejemplo B, pues se ve un estente circular, muy bonito, pero hay un gap de 630 micras entre el estente y la pared del vaso. Eso es mala posición. Y la mala posición puede ser temprano, puede ser tardía. Cuando ponemos un estente en síndromes coronarios agudos, con mucha vasoconstricción, con mucho trombo, generalmente tendemos a infravalorar el tamaño del estente y entonces no tenemos el riesgo que cuando se elisa el trombo, el estente quede chico y tenga mala posición tardía. Entonces, eso hablamos. También nos permite evaluar las bifurcaciones, veremos un caso más adelante, la asimetría en el estente y cosas muy importantes, las disecciones de los bordes, tanto proximal como distal, que se asocian a trombosis aguda o subaguda del estente. La protrusión de placa ya también se vio, como en el ejemplo F, que son factores que promueven la trombosis del estente. Entonces, también nos sirve para identificar dónde aterrizó el estente, tanto proximal como distal. Se ha visto que placa, que si el estente, ya sea el borde proximal o el distal, quedan en placa con áreas luminales mínimas menores a 4 milímetros, se asocian a malos resultados, eventos cardiovasculares a largo plazo. Vean aquí, este también es un estudio importante que se publicó hace 5 años, el Clio PC2, donde vieron que el estente, la expansión óptima del estente guiada por tomografía, tuvo menos tasa de eventos, o una sobrevida libre de eventos mayor, que cuando la entrega fue subóptima. Y los valores predictivos para falla, o para eventos clínicos, los valores predictivos que encontraron de tomografía, tanto no ajustados como ajustados, fueron el área de estente mínima menor de 4.5, disecciones distales mayores de 200 micras, y el, la, digamos, la estenosis distal al estente o proximal, es lo que les decía lo de los bordes. Cuando tienen enfermedad en los bordes, con áreas luminales mínimas menos de 4, son de mal pronóstico. Entonces, para eso sirve la tomografía, para decidir el tamaño del estente, y que quede, tanto el borde proximal del estente, como el borde distal del estente, en vaso libre de placa, o con placa mínima. A veces es imposible llegar a un área libre de placa, pero tiene que ser carga de placa pequeña. Vean cómo también nos sirve la tomografía, para identificar trombosis o restenosis. Vamos a evaluar la falla del estente, con su expansión, mala posición, ya de forma más tardía, la hiperplasia neointimal, que a fin de cuentas es una placa fibrosa. Vean el ejemplo A, es una placa fibrosa dentro del estente, eso es hiperplasia neointimal. Y vean el ejemplo, vean la diferencia. Vean cómo se comporta como una placa fibrolipídica, o más bien lipídica, eso habla de neoateroesclerosis, más que de hiperplasia neointimal, y de restenosis. Son dos fenómenos diferentes. Eso, por ultrasonido, no podemos distinguirlo. Vemos simplemente que hay tejido dentro del estente, y lo catalogamos como restenosis, pero no sabemos a ciencia cierta si es neoateroesclerosis o no, y la tomografía sí lo permite. Entonces, como resumen, estos son, digamos, la imagen, los objetivos que buscamos en la imagen intracoronaria posterior a la colocación de un estente. Buscamos que no haya disecciones, tanto proximales como distales. Buscamos que no haya cargas de placa o áreas luminales mínimas menores de 4 antes y después del estente, o en los bordes del estente, que no haya protrusiones de placas, que no haya mala posición, que no haya subexpansión, y que tengamos por lo menos áreas de estente mínimas arriba de 4.5 por tomografía y arriba de 5.5 por aigus. Entonces, voy a hablar ahora, en esta mitad de la charla, de ejemplos muy específicos. Vamos a revisar algunas tomografías, vamos a ver algunos casos y algunas, algunos, digamos, utilidades de la tomografía en la práctica diaria. Tomografía en calcificación grave, creo que es, desde mi perspectiva, el estudio de elección para evaluar la calcificación grave. El ultrasonido nos deja ver bien, también el calcio, como una imagen muy ecogénica, muy brillante. La angiografía es el peor estudio, nos deja, digo, solamente podemos saber si hay calcificación grave, si antes de la inyección vemos el calcio, pero fuera de eso no nos brinda más información. mientras que la tomografía nos permite caracterizar toda la placa, todo el calcio y cómo debemos de tratarlo. Este estudio, muy importante, un estudio de 133 lesiones calcificadas, les hicieron tomografía y vieron que de estas 133 lesiones, aquellas que tenían un grosor de calcio mayor de 0.5 milímetros, había subexpansión del stent en un 10%. Cuando al grosor de 0.5 milímetros le agregaron una longitud de la calcificación de más de 5 milímetros, el porcentaje de pacientes con subexpansión del stent o de lesiones con subexpansión del stent subió a 17.5. Y cuando le agregaron un arco de calcio mayor de 180 grados, prácticamente vieron que uno de cada tres pacientes tenían subexpansión del stent, lo cual lo definieron como una expansión menor del 70%, lo cual a largo plazo se asocia a eventos clínicos. Entonces, esto es lo que nos brinda la tomografía en calcificación grave. Nos permite caracterizar el grosor del calcio, la longitud del calcio y el ángulo o el arco de calcio que es muy importante. Y está este puntaje y de acuerdo a los puntos será el riesgo que tendremos de subexpansión. Entonces, vean este caso que hicimos recientemente con el doctor Rebón. Es una paciente, mujer, 78 años, fumadora intensa. Vean nada más la coronaria derecha, muy enferma y un esqueleto de calcio en el segmento proximal, medio y distal. Y aquí me voy a ir paso a pasito con la tomografía. Entonces, acuérdense lo que platicamos de las placas calcificadas. Cuando es calcificación grave, generalmente son placas crónicas de mucho tiempo, no son tan vulnerables, no son tan inestables y se asocian a síndromes coronarios crónicos. Vean la tomografía de la derecha y vean esta primera imagen, ya nos empieza a hablar o empezamos a ver una placa fibrosa. Vean cómo la señal es intensa, permite el paso de la luz, es homogénea, nos permite ver la media, pero es excéntrica, está entre las 5 y las 9 más o menos, es una plaquita excéntrica. Conforme nos vamos moviendo, la placa se va haciendo más grande, pero es una placa fibrosa, lo cual va mucho con el tiempo de evolución de la paciente y de la calcificación. No son placas tan fibrolipídicas de síndrome coronario agudo como vamos a ver en otros ejemplos. Aquí voy avanzando muy poco a poco, vean cómo va disminuyendo el lumen. La gran ventaja es que podemos ver el corte longitudinal y podemos ver dónde se va estrechando, vean ahí, se va estrechando y el mismo software o la misma consola nos puede ir dando los diámetros y las áreas luminales mínimas, que eso funciona como cualquier ultrasonido. Vean aquí cómo ya cambió la morfología de la placa. Tenemos entre las 12 y las 6 una placa fibrolipídica, pero ya tenemos un mayor contenido de lípidos entre las 7 y las 11. Ya no nos permite ver cómo pasa la luz a través del vaso y ya tenemos una placa más bien concéntrica con fibrolipídica y vean justo ahí, vean cómo va apareciendo muy cerca al lumen el calcio, que igual es una placa de baja intensidad, pero muy bien delimitada. Aquí ya tenemos un arco de calcio de 270 grados, vamos avanzando, vean cómo este arco de calcio ya es de 360 grados, es un calcio digamos grueso, es de más de 0.5 milímetros y la longitud también, ¿no? Es más de 5 milímetros. Vean cómo tiene mucho calcio, no nos permite ver, prácticamente no vemos nada de la anatomía, de la arquitectura. Aquí tenemos una combinación de placa calcificada y placa fibrolipídica, ¿no? Pero vean el grado de enfermedad y la estrechez del vaso. Vean ahí nuevamente calcio. Este arco de calcio va de las 10 más o menos hasta las 6. Vean cómo le da la vuelta, es grueso y va avanzando y vamos avanzando y aquí ya es más fibrolipídica, a lo mejor un poquito más fibrosa, permite ver, nos permite ver un poquito más, ahí ya podemos tal vez caracterizar la media, es más fibrosis, es más fibrosis que lípidos, que calcio, nuevamente hay calcio que ya no nos permite ver, vean cómo nuevamente hay calcio entre las 4, 5 y las 9. Entonces, esta paciente tiene muchísimo calcio y si le hacemos un score de calcio por tomografía, tiene más de 4, tiene más de 0.5 milímetros de grosor, tiene más de 5 milímetros de longitud y en ciertas partes tienen más de 180 grados de arco de calcio. Entonces, sabemos perfectamente bien que esta paciente, si intentamos avanzar una guía, balones, predilatar y poner un estén, tenemos hasta, probablemente, más de un 30% de probabilidades de que quede el estén subexpandido y un estén subexpandido a los 78 años, pues puede la paciente regresar en menos de un año por restenosis intrastent, lo cual va a ser un problema porque hay que tratar restenosis en un estén probablemente subexpandido, ¿no? No digo que mal aposicionado, puede estar bien aposicionado, bien pegado a la pared del vaso, pero no bien expandido. ¿Por qué? Porque el calcio no deja que se expanda bien el vaso. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues esta paciente, la decisión fue directo hacer rotablación, entonces, por vía radial, con un catéter amplax izquierdo, una oliva 1.5 y si ven en la angiografía de la derecha, vean cómo batallamos con el calcio, un diente prácticamente que tenía ahí antes de la cruz, pero finalmente se vence la resistencia, se puede, se pasa la oliva, ya podemos hacer el pulido y este es el resultado que tenemos, tenemos una buena expansión de los stents y ahora les voy a enseñar algo de los resultados que podemos tener, esta es la tomografía post de esta paciente, vean cómo el sistema solito identifica el stent, estas sombras que ven son las sombras de los struts pero podemos ver, vean la diferencia, podemos ver, a veces no detecta tan bien y pareciera que es irregular pero podemos ver arriba y abajo vean la circunferencia, vean cómo está bien expandido el stent en su, en toda, en toda su extensión, esto es lo que buscamos cuando hacemos rotablación pero la tomografía nos ayuda a tomar decisiones, vamos a ver si más adelante a lo mejor encontramos un área, si viéramos una zona más elíptica por ejemplo como aquí, pues podemos tomar la decisión de posdilatar con un balón no complaciente para llegar a esa, esa, ese margen o esa forma esférica perfecta, ¿no? Entonces este es nuestro resultado evaluado por tomografía, importante ver que no hay mala posición, hay buena expansión, si viéramos que hay algún lugar donde no nos encanta la expansión como les digo podemos posdilatar pero es importante ver que no haya separación más de 0.4 milímetros entre el stent y el vaso y que está, y si hay que no sean por más de un milímetro de longitud, si es más de 0.4 y es más de un milímetro de longitud hay que posdilatar, hay que posicionar bien ese stent, si es en una sola vista menos de 0.4 pues no pasa nada, o sea tampoco hay que ir persiguiendo el adosamiento del stent pero si es más de 0.4 milímetros de separación y más de un milímetro de longitud hay que posdilatar, hay que posicionar bien los stents. Entonces eso es algo que nos gusta mucho y que hemos empezado a usar prácticamente ya le hacemos tomografía de coherencia óptica a todas las lesiones calcificadas. Ahora la trombosis del stent, este estudio es interesante, cuando hay trombosis aguda generalmente estamos hablando de que son struts que no estuvieron cubiertos, que están mal aposicionados o subexpandidos pero a medida en que ya tenemos es más tardía la trombosis ya no es tan fácil caracterizar el mecanismo. Entonces vean esta imagen es una trombosis tardía del stent de un caso que le agradezco al doctor Farhat que me haya compartido aquí en cardiología. Es un paciente con un aneurisma sacular en la coronaria derecha media al cual se le puso un stent cubierto se le pone un stent cubierto queda sellado completamente el el la neurisma pero un año después llega la paciente con un síndrome coronario agudo y llega con una trombosis del stent entonces vamos a a caracterizar nuevamente vamos a ver y aquí vamos a seguramente encontrar algo de trombo entonces vemos el vaso lo vemos bien vean aquí como estamos en vaso normal y justo en este momento entramos al stent entonces podemos ver si ven entre las prácticamente en toda la circunferencia pero se marca más entre las 5 y las 11 tenemos un engrosamiento con una placa brillante de baja atenuación que permite pasar la luz entonces es probablemente hiperplasia neointimal o fibrosis ¿no? entonces desde ahí podemos ver que ya hay tejido dentro del stent cubierto vean como todavía hay más todavía hay más todavía hay más todavía hay más se va estrechando y vean vean como tenemos ya distintas intensidades entonces vean sobre todo dentro del stent más o menos entre las 6 y las 9 ya estamos hablando probablemente de tejido o de trombo que se formó vean como hay una sombra que no permite ver vean como entre las 11 o las 10 y las 6 hay una imagen de baja atenuación más bien de alta atenuación que permite que no permite que vaya pasando la luz y que hace sombra entonces esto obviamente tomando en cuenta nunca hay que evaluar las imágenes solamente en fijo hay que integrarlas al caso entonces es poco probable que esto sea neoateroesclerosis después de un año y que se haya roto una placa de neutroesclerosis es un estén cubierto que tienen predisposición a generar trombosis y lo que vemos pues seguramente es trombo vean aquí vean estas imágenes lo que decíamos en el algoritmo si las imágenes son protrusiones hacia la luz generalmente son trombos y vean aquí es una combinación entre trombo blanco trombo rojo y un poquito más de trombo rojo vean los 3 que se ven el que está a las 4 el que está a las 5 el que está a las 8 generan sombra entonces sabemos que es trombo y vean que el mecanismo responsable de la trombosis no es mala posición o sea se ven los struts muy bien pegados muy pegados al vaso aquí el problema es el estén el estén cubierto que con el flujo pues obviamente no permite entonces la decisión del grupo y del equipo que hicieron el caso pues fue obviamente poner un estén cubierto a altas atmósferas y incrementar la antiagregación dejar bien antiagregada a la paciente creo que tuvo alguna relación con la suspensión del clupido grel solamente se quedaron con aspirina probablemente esta paciente tenga que estar antiagregada o hasta anticoagulada de por vida vean la tomografía ya al final y esta tomografía de control ya que se puso el segundo estén quería mostrárselos para que vean cómo nos permite la tomografía evaluar los dos esténs vean aquí tenemos una capa de estén en la luz y tenemos una segunda capa de estén por detrás vean más o menos a la una o a las doce una tenemos una capa de estén abajo y una capa de estén arriba entonces hay pacientes nos ha tocado pacientes que ya están tienen muchos procedimientos y ya tienen hasta tres capas de estén y lo podemos ver con la tomografía a veces no saben bien cuántos esténs les han puesto y entonces ya tomamos la decisión si tiene dos por ejemplo nos llega este paciente en agudo pues ya no es ponerle un tercer estén sabemos que los resultados son muy malos entonces probablemente sería balón con droga si ya identificamos dos capas de estén esa es otra de las virtudes que tiene la tomografía vean cómo está muy bien adosado muy bien expandido el estén y pues será una cuestión de tratamiento médico con antiagregantes y anticoagulantes para evitar nuevos eventos ahora un punto muy interesante otra utilidad en la vida diaria de la tomografía los síndromes coronarios agudos para no hacerles el cuento muy largo la imagen intracoronaria nos permite sobre todo la tomografía definir qué fue lo que ocasionó el evento y nos permite identificar la lesión responsable del evento la arteria responsable la placa responsable del evento podemos ver si hay ruptura si hay erosión de placa y así podemos decidir si hacer angioplastía o no incluso es muy útil en los pacientes en que parecen ser miocarditis nos hemos encontrado cosas muy interesantes miopericarditis que se les hace tomografía y son lesiones coronarias placas coronarias rotas entonces ahí realmente el diagnóstico de mi NOCA hay que hacerlo con imagen intracoronaria para realmente descartar que haya sido una placa rota vean este ejemplo este es un ejemplo también que hicimos en el hospital con el doctor Rebón un joven de 43 44 años que llega a otro hospital con este electrocardiograma joven sin mayores eventos de factores de riesgo y llega prácticamente con un infarto anterior vean la elevación del ST de B1 B6 es un hospital sin sin este sin sala de hemodinámica y se le hace se tromboliza una trombolisis efectiva baja el ST lo pasamos a sala y vean la angiografía lo único que tenía en la angiografía era esa muesquita en la descendente anterior media justo al nivel de la primera diagonal y vean su correlación con la tomografía justo en la emergencia de la primera diagonal hay una placa rota que se ve a las 5 de la tarde vean como hay una disrupción de la íntima con contacto del core lipídico del núcleo lipídico con la luz del vaso entonces este paciente si le hacemos solamente el angio y lo damos eso como una muesquita pues podía haber pasado como un minoca o una miopericarditis le hacemos una resonancia y nos dicen que tiene un patrón isquémico entonces ya no cuadran las cosas pero bueno pues es porque tenía una placa rota le pusimos un stent focalito que valoramos bien o evaluamos bien con la tomografía y bueno pues va a tener un buen pronóstico en esa placa este es otro ejemplo vean aquí como les puse algunos ejemplos podemos ver disrupción de la íntima podemos ver úlceras podemos ver trombos áreas de atenuación y vean este es otro caso también un paciente 68 años un infarto con elevación del st que trombolizaron en otro hospital llega al instituto y llega con esta placa llega con esta descendente anterior un infarto anterior vean justo a nivel de la septal justo aquí pues esta placa es una placa cuando mucho intermedia entonces pero claro 25 mil de troponina pues si nos obliga a hacerle tomografía y vean conforme vamos avanzando en la tomografía vean aquí tenemos dos placas una a las 12 y otra a las 6 digamos es una placa concéntrica pero tenemos dos núcleos lipídicos a las 6 y a las 12 no se caracterizan no se distinguen muy bien podrían decir que es calcio sí pero tal vez en el contexto del paciente y en la angiografía no son tan evidentes entonces vamos más por por analizando el caso un paciente que tuvo un síndrome coronario agudo pensamos que es más vean ahí pudiera ser ahí más un núcleo lipídico entre las 11 y las 2 un núcleo lipídico importante de baja intensidad no permite el paso de la luz tiene alta atenuación está es heterogéneo y vean cómo va avanzando vean cómo va avanzando se va haciendo más evidente es una placa más larga hasta que se estrecha el vaso se estrecha el vaso y aquí entonces estas protrusiones tenemos algunas protrusiones aquí voy a echarlo un poquito para atrás vean estas protrusiones esto podría ser un poco de trombo pero vean cómo no es uniforme toda la toda la íntima entonces lo vamos evaluando bien vean cómo hay aquí ruptura vean esto es muy evidente hay ruptura de placa no se rompe solamente en un lugar pueden romperse en varios sitios vean cómo aquí no hay continuidad cómo está expuesto el núcleo lipídico aquí todavía más evidente aquí tenemos trombito vean cómo también hay erosión aquí no alcanzamos a ver bien la íntima se ve deshilachada no pudiéramos hablar de una placa ulcerada erosionada pero este es el punto el punto crítico vean aquí también cómo entra en contacto la placa cómo se erosiona cómo se rompió y esto es lo que podemos ver entonces pues ya sabemos podemos determinar que este paciente sí tuvo tiene aterosclerosis tiene una placa importante lipídica con núcleos varios núcleos lipídicos con ruptura con úlcera etcétera para eso nos sirve y después le pusimos un stent muy focal medimos vemos que no caigamos dentro y fuera del que los bordes no estén en contacto por ejemplo se podría poner un buen borde para poner el stent podría ser si tuviéramos que decidir un buen borde para poner vean cómo están aquí los núcleos lipídicos si pusiéramos el stent justo aquí a la mitad híjole pues eso a la larga podría traer consecuencias pero digamos que si vemos bien este lumen probablemente ahí podría ser y podemos medir de media a media tiene un poco de placa pero digamos que es una placa del 15-20% con un área luminal mínima más grande y a nivel proximal pues tenemos mucho entonces también eso nos permite la consola ver la longitud y finalmente ya para también dar un poco de tiempo para preguntas y respuestas también podemos usar la tomografía en casos complejos este es un caso que hicimos recientemente esta es una mujer de 47 años que llega con dolor un infarto con elevación del segmento ST anterior que se trombolizó fuera del hospital y se hace una primera angiografía con esta imagen joven 47 años sin factores de riesgo la mayoría y sé que la mayoría o todos pensarán como nosotros pues que siendo mujer joven sin factores de riesgo y viendo cómo está la circunfleja pues se trata probablemente de una disección coronaria espontánea este se ve disminución de luz no parece haber tanta tanta aterosclerosis y con esta primera angiografía se toma la decisión de no intervenir hay varios consensos y mucha 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 diversidad de opinión sobre qué hacer con las con las disecciones pero se puede dejar así si hay flujo TIMI 3 que fue lo que se optó o hay también grupos que ponen STEN de primera y los resultados son variables porque muchas veces las disecciones se pueden correr entonces la decisión del grupo fue inicialmente no intervenir y vigilar una semana ¿no? entonces la paciente ya no elevó troponinas alguna molestia inespecífica se pasó a un disparo de control y la angiografía de control es esta prácticamente igualita prácticamente igualita entonces después de una semana se deja más tiempo se sigue un mes entonces decidimos hacerle tomografía para evaluar bien qué es lo que estaba pasando entonces les voy a mostrar la tomografía vamos a ver desde la voy a manipular vean ahí lo primero que vemos es el vaso y podemos ver el porte longitudinal vean la luz vean la luz el tamaño de la luz lo voy a parar vean el tamaño de la luz aquí cómo está disminuido el calibre del vaso y vean aquí también no sé si se alcanza a ver por el brillo pero aquí desde aquí ya podemos identificar la disección se ve mejor en la toma o en la tomografía de la de la diagonal pero vean cómo vamos avanzando y aquí ya tenemos un doble lumen se va a ser más evidente aquí adelante pero ya tenemos disminución de lumen y vean cómo tenemos entre las cuatro y las ocho dándole la vuelta a la inversa de las manecillas del reloj tenemos una media luna tenemos una luna que abraza a la luz esta es la luz falsa abrazando a la luz verdadera ¿a qué me refiero? lo voy a parar justo antes del marcador entonces vean cómo es la luz verdadera y de acá acá en forma de media luna es la luz falsa entonces si medimos la luz falsa es mucho más grande que la luz verdadera entonces vamos avanzando miren ahí justo aquí vean cómo la luz falsa es mucho más grande que la luz verdadera y permite el paso de la luz estamos hablando de sangre probablemente que esté alisada probablemente hablar de un trombo ya viejo pero vean cómo permite el paso de la luz y nos permite ver la 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 forma del vaso nos permite este trombo que ya es viejo que se está probablemente alisando que ya es más líquido vean cómo permite el paso de la luz y nos deja ver toda la circunferencia del vaso entonces es un vaso grande si hablamos es uno dos tres punto cinco milímetros tres punto cinco milímetros y aquí estamos hablando de dos entonces es 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 importante la compresión que hace la luz falsa sobre la luz verdadera y conforme vamos va creciendo el vaso mucho más ahí miren lo que les decía ahí es un defecto de la inyección y tenemos mezcla de sangre con medio de contraste dentro de la luz ahí rectificamos la inyección y tenemos una disección muy extensa muy muy extensa esta es la primera tomografía y a continuación les voy a presentar la tomografía de la diagonal esta es la tomografía de la diagonal vean cómo se ve el vaso es un vaso menor es un vaso más pequeño que la descendente anterior se ve muy bien la media se ve muy bien la íntima y vean cómo vamos avanzando cómo vamos avanzando cómo vamos avanzando vamos bien vamos bien y ahora justo aquí quiero que presten atención al cursor justo aquí entre el 20 entre el 25 y el 30 ya podemos ver en el corte longitudinal cómo hay una falsa una luz falsa vean cómo el cambio el fondo de saco empieza justo aquí ya nos vamos para atrás y obviamente entrando al vaso principal entonces la decisión mujer joven con esta gran disección pues la técnica y en bifurcación con la primera diagonal pues decidimos que por la carga o por el tamaño de la disección la longitud y el compromiso de la primera diagonal pues pensamos que no iba a resolver espontáneamente que incluso podía dar nuevamente colapso de la luz verdadera entonces decidió tratar con la que consideramos la mejor técnica de bifurcación descrita hasta el momento que es el double kissing crush guiado por por ultrasonido vean cómo en la descendente anterior por delante del tronco está la disección el punto de entrada vean cómo se queda tatuado hasta allá hasta allá llevamos el el stent hasta el tronco protruido un milímetro y ahorita van a ver por qué digo lo de la protrusión se hace el segundo kissing se hace el pot y este es nuestro resultado final en una mujer de 47 años una descendente anterior que tiene que quedar perfecta porque compite directamente con con una mamaria ¿no? una arteria mamaria interna y este es nuestro resultado y esta es nuestra evaluación y les pongo nada más la tomografía de la el resultado de la tomografía de control de la diagonal vean cómo el stent está muy bien expandido muy bien expandido muy bien adosado es una forma es una circunferencia una esfera un círculo y está muy bien pegado a la a la pared del vaso entonces acuérdense pues ya nos sirvió para evaluar uno que no hay disección distal al stent dos que está bien expandido bien adosado no hay mala posición y vean aquí esto es importante la técnica de DK Crush tiene que cubrir todo el ostium del ramo secundario de stent esta es la transición entre la diagonal y la descendente anterior y podemos ver que hay continuidad continuidad de stent en toda la pared eso quiere decir que la técnica fue adecuada y podemos ver bien el ostium ahora estamos en la descendente anterior estamos evaluando el stent de la descendente anterior vean que está bien expandido bien adosado área de stent mínima muy grande no hay un solo punto esto nos habla de que el pot fue efectivo acuérdense que el pot la utilidad del pot después del kissing es cambiar la configuración elíptica que deja el kissing a una configuración esférica y vean como aquí el objetivo y el resultado del pot es el adecuado tenemos una configuración esférica del stent no elíptica y ahora vean aquí aquí ya es tronco pero tenemos protruido al tronco un milímetro o un par de milímetros de stent lo cual es correcto para evitar para tener bien bien cubierto el ostio de la descendente anterior entonces para concluir la tomografía ofrece mejor definición de la placa aterosclerosa tiene nos permite realizar intervención coronaria de precisión ya hoy en día prácticamente hay que tener imagen intracoronaria en la gran mayoría de los casos hay gente que aboga para tener imagen intracoronaria en todos los casos es útil en la toma de decisiones antes durante y después de la colocación del stent tiene impacto en resultados clínicos hay predictores de malos resultados con la tomografía no es inferior al ultrasonido a nosotros nos resulta particularmente útil para evaluar placas vulnerables restenosis intrestent trombosis del stent calcificación grave prácticamente lo estamos usando mucho por el grado de definición la resolución que nos ofrece y tiene una curva de aprendizaje muy rápida es conocer los conceptos identificar bien las placas no hay mucho para donde moverse son tres placas o tres características de placas las disecciones los trombos pero fuera de eso creo que nos aporta muchísima información sobre la fisiopatología de los de los casos y nos permite tener los mejores resultados a final de cuentas los estudios que se hagan a partir del uso de tomografía nos darán resultados en los siguientes 10 años comparables o incluso superiores a la cirugía ¿no? ¿por qué? por el nivel de precisión el adosamiento cuando antes hacíamos todo guiado por angiografía los resultados tal vez no eran tan óptimos entonces por mi parte es es todo bien vamos a dar un par de de segundos para que nos hagan llegar sus preguntas y comentarios y en breve las vamos a a responder comienzan a llegar algunas doctor se las muestro en este momento Alejandro Cruz nos dice gracias por la práctica doctor ¿cuál es el principal error en el uso de OCT? el principal error técnico en el uso de OCT es la inyección de medio de contraste la calidad de la imagen tienes que ser muy obsesivo en tener bien canulado el vaso y si lo vas a hacer manual pues si hay que imprimirle una jeringa de 20 mililitros imprimirle un poquito de fuerza y que sea constante la inyección y tú mismo vas viendo cómo se va inyectando si tienes inyector automático la verdad es que no hay mayor problema 3 o 4 mililitros por segundo es suficiente eso es técnicamente porque la verdad es que el sistema es muy amigable es un rápido intercambio muy corto es muy delgadita es hidrofílica la verdad es que los únicos casos en los que he batallado para cruzar son en calcificaciones muy graves y ya después de hacer rota probablemente ya puedo pasar la imagen y calibrarlo tienes que tener obviamente la curva para hacerlo es muy sencilla la curva para manejar la consola a lo mejor es un poquito más larga es más un poquito más complejo por lo de las calibraciones y todo pero si tienes alguien del equipo que la sabe manejar y te ayudan con eso tienes para hacer bien tus mediciones y todo y si ya sabes qué es lo que estás viendo la verdad es que no hay mucho troubleshooting digamos en la técnica ahora este creo que es como lo decía mientras llegan más preguntas creo que si es este importante hacer más imagen intracoronaria se está abogando mucho por que todos los casos tengan cierto tipo de imagen ya sea tomografía o ultrasonido la verdad es que pueden ser cualquiera de los dos digo hay gente que también estamos muy familiarizados con el uso de ultrasonido la tomografía da imágenes de mayor resolución pero a final de cuentas el punto es optimizar los resultados es optimizar los resultados que dejamos con el stent porque eso se traducirá en menos eventos a largo plazo impactará positivamente en el tratamiento de los pacientes bueno nos dice doctor buen día doctor ¿es posible utilizar la OCT en procedimientos periféricos o de neuro? no no de momento no de momento no de neuro de neuro no estoy tan seguro que sea utilizado a final de cuentas a nivel intravascular por el diámetro creo que podría ser factible no estoy realmente no sé si ya se ha usado pero en periférico definitivamente no por el tamaño de los vasos la penetración que tiene es pequeña ¿no? comparado con el ibus o sea el ibus a lo mejor si podrías usarlo en vasos más grandes pero si son vasos arriba de 4 4 o 5 milímetros es difícil que la tomografía te caracterice bien el vaso entonces si estás queriendo hacerlo en unas femorales o en unas ciliacas la verdad es que no te va a dar mucha mucha información no vas a ver nada vas a ver todo negro no vas a alcanzar a ver la la luz del del vaso y en neuro probablemente la verdad no es mi expertise pero no vería por qué no o sea sobre todo para caracterizar placas y resultados de stents aunque sí la vasculatura cerebral es más tortuosa entonces a lo mejor ahí con el mismo sistema pudiera haber riesgo de disección y atrógena por la por la sonda por la tortuosidad navega bien en ciertas tortuosidades pero tampoco es este para giros de 180 grados ¿no? pero pudiera ser a lo mejor debe haber algunos reportes por ahí pero ahorita apenas se está agarrando mucha fuerza en coronarias muchas gracias gracias Vic Roa gracias Marco sí tomografía en tronco se puede hacer definitivamente sí de hecho salió hay un artículo reciente del guiar los procedimientos de tronco con tomografía es factible brinda la misma información podemos ver las áreas de estén mínimas las disecciones proximales y distales los resultados sí definitivamente se puede usar para todas las para todas las lesiones ahora si tienes un tronco gigante tácico pues sí puedes batallar un poquito para ver pero anatomías normales un tronco de 4 4, 5 5 milímetros definitivamente lo vas a poder lo vas a poder ver ¿no? igual no hay riesgo para usar tomografía o sea a final de cuentas también puedes evaluar tus placas podemos ser un poco mañosos también como con un ultrasonido puedes ir guiando todo tu procedimiento angiográficamente y ya hacer una corrida final para ver el adosamiento la posición de los esténs que no tengas disecciones pero la verdad es que si ya tienes la consola y vas a gastar en el en el dispositivo pues la verdad hazle la corrida antes y hazle la corrida después pero sí se puede usar para tronco la verdad es que hemos tenido buenas experiencias con tronco ¿en qué casos es preferible utilizar ultrasonido y no tomografía? bueno es interesante creo que hay estudios que han demostrado que la tomografía es no inferior al ultrasonido o sea tengamos a lo mejor claro que el método contra el que se ha comparado la tomografía es el ultrasonido entonces el ultrasonido nos sirve igual para caracterizar placas ver disecciones distales ver que estén bien adosados bien expandidos los extens creo que en los casos yo creo que se puede usar ibus en todos los casos donde yo particularmente me decanto más por usar tomografía que ultrasonido son en los casos de calcificación grave porque me permite evaluar bien el calcio la profundidad la longitud y el arco de calcio el ultrasonido solamente te deja ver el arco de calcio y en placas vulnerables estos pacientes que tienen minoca o que creemos que tienen miocarditis paciente joven 40 años que no le dice a nadie que consume cocaína y que tiene una placa rota y todos creemos que es miopericarditis y resulta que le haces la tomografía y encuentras una placa un núcleo lipídico roto en contacto esos serían más bien los casos en los que preferiría usar tomografía pero es dependiendo del caso calcificación grave me iría por tomografía infarto agudo del miocardio placas ulceradas placas vulnerables placas erosionadas o minoca me iría más por tomografía que por ibus para la tomografía de todos los días puedes usar ibus sin ningún problema puedes usar tomografía sin ningún problema no hay no ha habido diferencias en los estudios muy bien doctor pues son todas las preguntas que nos han hecho llegar pues les agradezco mucho espero que les sea de utilidad espero que haya cumplido mi objetivo de hacerlo didáctico sencillo y que se familiaricen con con lo que ven en la tomografía más que hacer un compendio de de evidencia científica que lo hay hay muchísimo publicado y cada día hay más publicado de tomografía pero lo importante es que vean que es un método amigable sencillo con una curva de enseñanza o de aprendizaje corta y que da brinda muchísima información gracias a su alta resolución y si no hay más preguntas pues me despediría de ustedes gracias doctor bien damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Eduardo Arias por su excelente participación en este webinar y los invitamos a que estén atentos a las próximas sesiones hasta la próxima gracias